Gracias Guillermo José, conmigo se encuentra el gerente general de la firma internacional Ipsos, aquí en Puerto Rico, Luis Garay. Gracias por estar con nosotros, él fue el responsable de realizar esta encuesta que se estuvo llevando a cabo, si nos puede explicar un poco, durante el mes que acaba de terminar, julio, ¿no? Exacto, Selimar, buenas tardes. Se realizó esta encuesta en los primeros días de julio, exactamente entre el primero y el diez. Se hizo a una muestra transversal en toda la isla, mil casos. Desagregamos los resultados por distrito senatorial y luego para efectos de análisis los resultados se presentan de acuerdo a género, masculino, femenino, de acuerdo a nivel socioeconómico, alto, medio, bajo, muy bajo. Se presentan también los resultados de acuerdo a rangos de edad, que son las variables tradicionales, cuando uno hace una evaluación de opinión pública. Y estamos hablando del típico margen de error de un 3% aproximadamente. Exacto, para una muestra de mil casos, ese es el margen de error matemático. Bueno, vamos a echarle un vistazo a los resultados, porque eso es lo que la gente está esperando ver. Estamos a dos años y medio aproximadamente del gobierno de Luis Fortuño, y en esta etapa los puertorriqueños desaprueban en su mayoría la gestión del gobernador Luis Fortuño. Sí, la pregunta es si es que se aprueba o se desaprueba la gestión del gobernador Luis Fortuño. Los resultados son los que se presentan acá y vamos a ver resultados interesantes cuando partimos estas cifras desagregadas de acuerdo a las variables que te mencioné hace un instante. Y claro, por ejemplo, que es la próxima que vamos a ver, es cómo se expresó las personas de un nivel socioeconómico alto o medio. Y hay que señalar que buena parte de las críticas que se han hecho al gobierno de Luis Fortuño es que se ha enfocado en proveer más beneficios a los más adinerados, que los que se han beneficiado de su gestión han sido personas de mayor nivel socioeconómico, sin embargo aquí estamos viendo que este grupo que se identifica como alto o medio desaprueban un 56%. En general lo que se ha visto es que no hay una diferencia significativa en cuanto a clase social. Es decir, sea la persona entrevistada de nivel socioeconómico alto, medio, bajo o muy bajo, básicamente el sentir es homogéneo. De hecho estamos viendo la gráfica de nivel bajo. Exacto, hay un nivel de desaprobación mayor que el nivel de aprobación en este momento. Evidentemente lo importante aquí es trazar una línea de seguimiento y ver cómo va reaccionando, ver cómo va evolucionando la aprobación del gobernador y de otras autoridades que se van a presentar como parte del informe luego, en los días que vienen, pero ver cómo va evolucionando la aprobación o desaprobación del gobernador en lo que va avanzando en su gestión. Y vemos los tres renglores incluyendo este muy bajo, también es una gráfica muy similar en todos los casos. ¿Cómo vemos el desglose por género? Comenzando con el masculino. Nuevamente observamos lo mismo, básicamente el hecho de que no hay una diferencia significativa, sea que la persona que ha contestado a la encuesta sea hombre o mujer. Es decir, el nivel de desaprobación es mayor que el nivel de aprobación en ambos casos. Vemos un 37% para los que aprueban, 54% para los que desaprueban. Y en el caso de la gráfica de los femeninos es 32% de aprobación y 55% de desaprobación.